Es combinar inteligencia artificial con small data como herramienta de valor empresarial. Todo tuyo. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros esta tarde y por querer dedicarnos tu tiempo y tus conocimientos compartidos con todos. Muchísimas gracias a ti, Paco, y a todo el equipo de OpenExpo por este fenomenal evento que es súper interesante. Bien, pues yo creo que sin más dilación voy a compartir la pantalla. Y bueno, en este sentido lo que quiero es ver un poco lo más importante de lo que considero que puede ser interesante a nivel empresarial de combinar dos técnicas que son a día de hoy bastante revolucionarias como es la inteligencia y small data. Bien, creo que estáis viendo la presentación. Si tenéis alguna duda, por favor, lo comentáis. Y bueno, pues vamos rápidamente con el contenido. Gracias. 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 La conexión. Pero parece que ya se ha resuelto y volvemos a oírte bien. Ya está. Ya está. Perfecto. Gracias. Vale. Perfecto. Perfecto. Bien. Definiciones muy rápidas. La inteligencia artificial. Pues es la inteligencia llevada a cabo por máquinas, ¿no? Y esto en ciencias de la computación significa que una máquina inteligente ideal es un agente. Se llama agente flexible que percibe el entorno y lleva a cabo una serie de acciones que maximizan las posibilidades de éxito con algún objetivo o tarea. Por otro lado, los micro datos, el small data o el little data, son datos de una dimensión pequeña, reducida, para la comprensión humana y, por tanto, son muy fáciles de gestionar desde el punto de vista estratégico. Tanto su volumen como su formato los hacen muy accesibles, de carácter muy informativo y, además, procesable para la toma de decisiones. Y, por último, que muy acompañado también con la inteligencia artificial y con el small data, está los datos oscuros, la dark data, que son datos adquiridos a través normalmente de operaciones en redes informáticas. Se suelen usar, entre otras cosas, porque no se conoce que se tienen, ¿no? Y el objetivo es gestionar toda esa información desconocida dentro de una organización para superar, en este caso, el throughput, en este caso sería algo así como el desconocimiento, para gestionar realmente toda la parte de analítica de datos. Y eso se puede ver de una forma muy sencilla con lo que se llama el círculo. Este círculo relacionado directamente con la inteligencia artificial, el small data y la dark data. Eso que sería el siguiente salto en la evolución analítica. Cominar estas tres disciplinas, sobre todo con enfoque en inteligencia artificial, pero también en small data y dark data. Bien, vamos a ir viendo algunos aspectos que van a parecer interesantes desde el punto de vista de lo que no deben hacer las compañías. El primer caso es el caso de Lidl. Lidl, en el año 2018, abandonó SAP tras invertir millones de euros y siete años. ¿Y por qué lo abandonó? Porque quería, en este caso, que la tecnología hiciera precisamente lo que forma parte de la estrategia de una compañía. El objetivo era hacer procesos corporativos cada vez más complejos, como controlar sucursales, compras o logística. Y nos damos cuenta que, muchas veces, la tecnología no está precisamente para hacer la parte estratégica. Somos nosotros las compañías las que tenemos que gestionar. Entonces, intentar que la tecnología sea la que va a acondicionar o reacondicionar a nuestros sistemas y, por tanto, supervisar nuestros procesos corporativos, es, desde el punto de vista lógico, diría casi una estupidez, por decirlo de una forma sonora, ¿no? Tenemos que realizar un ejercicio de simplificación de procesos y no podemos pensar que la capa de tecnología va a sustituir, va a remediar los errores, las brechas, los gaps que hay en todas las organizaciones. Por eso, una compañía como Lidl, tuvo que abandonar, en este caso, este proyecto de SAP, y seguir con su antiguo sistema, sistema Huawei, que es un sistema de una plataforma en ERP, gastándose 500 millones de euros. Es decir, algo se está haciendo mal cuando se piensa que la tecnología nos va a hacer la vida mucho mejor y no sabemos adaptarla y adoptarla a nuestra organización. Otro caso es el caso de DHL. Y no sé si alguien de la audiencia es de SAP, pero que no se sienta en ningún caso directamente culpable, entre comillas, ¿no? Porque realmente, tampoco en este caso, en el caso de DHL, donde se consumaron unas pérdidas cercanas a los 650 millones de euros, era porque la tecnología no estuviera realmente aportando valor a esta compañía, al Deutsche Post DHL. En este caso, en esta compañía, el principal problema es que había más de 200 millones de euros de gastos relacionados con el coste de la eliminación del lobo celular. Esos son los principales problemas que tiene la adopción de la inteligencia artificial en nuestros sistemas, en nuestras aplicaciones a nivel empresarial. Porque hay que eliminar toda la capa anterior, la cantidad de programas de productividad, software muchas veces desconectado, que nos va a costar tiempo y recursos, y ese es el principal hándicap. No es la inteligencia artificial el principal problema. En todo caso, tenemos que hacer un esfuerzo por simplificar, reducir estructuras. Y si no, nos vamos a encontrar con muchísimos problemas como estamos viendo en estos casos. La realidad es que vamos incluso más allá. Un gran banco, en este caso el quinto banco norteamericano, quería mejorar los sistemas de analíticas y scoring, predictivo de operaciones, de riesgo de particulares, profesionales. Bien, pues la estrategia que era introducir modelos de KPI, de KRI, KBI, indicadores de comportamiento, para mejorar la capacidad analítica de esta entidad financiera, aplicando en este caso algoritmos genéticos bajo el entorno a una capa de inteligencia artificial. Bien, los riesgos eran muy importantes, porque estos algoritmos, que contenían más de 90 variables, y estresaban el modelo, podían generar los riesgos. Y lo curioso, fue el caso muy conocido, ya hace un año y medio aproximadamente, de que este banco denegó una operación a una persona muy conocida. Y lo denegó, porque dos, en este caso, de las variables de este algoritmo, ponderaban mucho, sobre todo, que una persona, que un profesional, pidiera una refinanciación. Y, en segundo lugar, también ponderaba muy negativamente, que esta persona hubiera estado un tiempo sin trabajar. Es curioso, ¿no? Bien, pues, según este entorno, una persona muy conocida pidió la refinanciación de su hipoteta. Bien, esta persona era Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal durante ocho años, se licenció en Harvard y posgrado del MIR. Este banco fue la comidilla del entorno financiero norteamericano y casi internacional, por haber denegado una refinanciación a nada más y nada menos que a una persona como Ben Bernanke, que, lógicamente, pues, de todos conocida, y, por tanto, con una capacidad económica suficiente. Pero el algoritmo no sabía absolutamente nada. No conocía a Ben Bernanke, no conocía a ningún cliente. Ese es el gran problema que tiene la adopción de tecnología, de inteligencia artificial, sin conocer y sin estresar correctamente los algoritmos que son la base, en este caso, de estos modelos. Y nos encontramos con muchísimos problemas. Por ejemplo, imaginaros Lego. Lego es un entorno muy conocido hace mucho tiempo, una compañía que ha estado muy volcada hacia adentro, ¿no? Donde los conjuntos y los ladrillos solo lo diseñaba especialista en la propia firma, ¿no? Donde había muy poca interacción con los aficionados. Y esto funcionó durante muchos años, incluso hasta los años 90, cuando el negocio estuvo en auge. Pero, prácticamente, cuando ya el año 2000, esta empresa empezó a dar pérdidas. Es decir, estaba en una situación bastante complicada. En 2003 estaba prácticamente quebrada. Y estos problemas se producen, ¿por qué? Pues porque las empresas a veces olvidan que la tecnología tiene que adaptarse al modelo de negocio y no al revés, ¿no? Fijaros que el profesor danés, en este caso, de profesor matemático, decía que había más de 915 millones de maneras inteligentes de armar un Lego, ¿no? Y, claro, al final, lo importante era preguntar a los verdaderos clientes, ¿no? Como hacen todas las empresas. En este caso, no eran los padres que compraban, sino los niños, ¿no? Y les preguntaron qué problema había con las piezas. Y dijeron que eran unas piezas muy grandes. Por tanto, lo importante no eran los bloques, sino las historias que animaban a los bloques. Es muy importante que, cuando aplicamos alguna tecnología, veamos el sentido básico del objetivo, la estrategia que tiene este modelo. Bien, pues, Lego, de estar en la quiebra, pasó a facturar, en el año 2017, 5.800 millones de euros. Su mayor cifra en 85 años. Una famosa película, la aeropelícula, recaudó 8 veces su coste, 500 millones de dólares. En 2016, incrementó su plantilla a casi 3.000 trabajadores. Y Lego es la segunda compañía del mundo en utilizar técnicas de small data en investigación de clientes. Small data, es decir, datos pequeños, datos sensibles, pocos datos, pero suficientes como para dirigir la estrategia de esa compañía allá donde realmente tiene que posicionarse. Y ya os digo que la primera compañía del mundo en utilizar técnicas de small data, muy por encima de big data, es Apple. Apple con sus tiendas, tiendas sensibles, tiendas de sensaciones, donde no venden, en ningún caso, ningún tipo de hardware, sino lo que venden son sensaciones. Y esto es lo importante muchas veces de la tecnología, ¿no? Para que veáis, la constructora Brand Finance situó a Lego en el puesto número uno de las marcas más poderosas en el año 2017. Es decir, por encima de Google, por encima de Nike, por encima de Visa, Disney, Ferrari. Es decir, el hecho de tener una herramienta, en este caso con small data, fue muy importante para gestionar además la fortaleza de la marca, el marketing, la imagen corporativa o la fidelización de clientes. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora vemos cómo esta gran compañía que ya ha pasado en el año 2020 a estar por debajo, digamos que está por debajo de Disney, Visa o alguna de las otras compañías, sin embargo, es la primera empresa del mundo en reputación. Sigue utilizando a día de hoy la small data como una herramienta importantísima para la gestión de sus datos y también apoyándose en aquellas herramientas de inteligencia artificial que mejoran la potenciación de su analítica de datos. Os podría contar muchísimos ejemplos. El objetivo tampoco es que tengamos demasiado, tardemos demasiado tiempo. Otro ejemplo, por ejemplo, es una compañía que se llama Primera AI. Esta compañía en el 2016 se gastó casi 100 millones de dólares en comprar nueve aeronaves de la serie Boeing 737-800. Bien, esta compañía tenía un gran problema y era que solo se conectaba con los principales clientes que en este caso no eran clientes europeos. Y el correo electrónico que enviaba a sus clientes era algo como esto. Podéis verlo aquí, es un correo en perfecto danés, una compañía danesa. Bien, esta compañía tenía un 85% de clientes que no eran daneses. Obviamente, esta compañía tenía graves problemas. Tan graves problemas que el 2 de octubre de 2018 quebró. Y no quebró por no tener una estrategia de clientes, es decir, por no saber con qué clientes hablaba. Quebró, entre otras cosas, por el tema de la alta competitividad de las líneas aéreas, en este caso de las aéreas, del precio del combustible y de otra serie de motivos. Pero evidentemente, el no conocer a tu cliente es un dato. Small data, inteligencia artificial, se basa sobre todo en la gestión de clientes. En el customer experience, en el customer journey, con pocos datos, es más que suficiente para saber quiénes son tus mejores clientes, dónde están y cómo sobre todo fidelizarlos y generar un buen engagement. Y esto muchas empresas lo desconocen. Realmente siguen trabajando sin un verdadero control. Por ejemplo, la erupción del volcán de nombre impronunciable, Iyafariopul, en 2010, también en Islandia, no solamente hizo que las aerolíneas perdieran más de 1.700 millones de dólares, sino que muchas compañías, por ejemplo, automotrices como BMW, Nissan en Japón, o toneladas de mercancías detenidas en China porque no podían salir, con cantidades de miles de teléfonos celulares, o miles de contadores de ropa cuyo destino era Europa en Bangladesh, incluso determinadas exportaciones de flores en Zambia, Kenia y Uganda. Eso significa que si no gestionamos algunos datos que son inherentes a la estrategia de la compañía, tenemos un problema. Bien, lo curioso es que la compañía pequeña, en este caso FlyMickey, fue la única que voló. Y fue la única que voló porque a través de un software puedo, en este caso pudo, comprobar que efectivamente se daban las circunstancias para volar. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de una plataforma, Volcanbox, que es una plataforma de inteligencia artificial que aporta una serie de datos de simulación. Simulaciones de tiempo, simulación de espacio, simulación de modelos, analítica de riesgos y lo que hace es, a través de un protocolo de comunicación, establecer los riesgos. En este caso, un análisis de vulnerabilidad, un análisis de riesgos severos y, en este caso, para tomar decisiones. Esto es algo que podemos comprarlo. Esto, en este caso, ETH, es una plataforma que nos sirve para controlar de forma anticipada un evento de estas características. Bien podría haber sido la pandemia de COVID o algo similar. Luego, por tanto, la tecnología existe, está, se apoya en técnicas de inteligencia artificial, Big Data, Small Data, en cualquiera de ellas. En todo caso, tenemos que saber que está a nuestra disposición y, en ningún caso, son caras. No son recursos que nos cuesten demasiado. Y en esto se basa el Small Data. En el principio de la navaja de Ockham, que dice que la explicación más sencilla es siempre la más plausible. Pues, si eso volvíamos a los datos, diríamos que el dato más sencillo es siempre el más estratégico. Es una cosa bastante importante. Y dos teorías sustentan el Small Data. La primera de ellas es la falacia McNamara. Eso es interesante saberlo porque esto, allá sobre el 68, cuando la guerra de Ignan, Robert McNamara, Secretario de Defensa, desde que tenía una serie de datos desde el punto de vista de la estrategia de Estados Unidos, despreció los datos porque pensaban que no valían, como no los medía, no eran importantes y, si no eran importantes, no existían. El no tener claro que existen datos que son vitales para el negocio, son los que realmente están abocando a las organizaciones a la pérdida de estrategia y a la pérdida, posiblemente, de su mercado. Y luego el segundo modelo es el modelo de aprendizaje de Doble, Bluble, de Von Borster y Laman, que nos dice que no tenemos que mirar solamente la óptica desde fuera, los datos desde fuera, sino que tenemos que también los verlos, sobre todo desde dentro. Seríamos unos observadores de primer orden. Ver y analizar los datos desde fuera y inferir los datos desde dentro para ver cómo podemos aplicar realmente las estrategias. Y no solamente hablamos del Small Data como una herramienta interesante. Vemos también otras herramientas como, por ejemplo, en este caso es el Dar Data, Data Oscura, que introducíamos al principio. La Data Oscura es todo aquello que existe en una organización, pero no sabemos que existe, no sabemos que está. Una compañía, en este caso una startup española, que se creó en 2014, Datumais, tiene un sistema muy sencillo y muy económico, y no estoy haciendo publicidad en este caso, pero para que veáis como hay muchas compañías en el mundo que nos pueden proveer de tecnología muy barata y muy potente. Pues esta simplemente es un modelo que captura la data, una data que puede venirnos desde cualquier situación, cualquier ubicuidad, desde una app, desde una web, desde un RP, desde cualquier tipo de app, desde servicios B2B, desde IoT o incluso desde datos de mobility de WiFi o desde otros dispositivos. Se capturan todos. Y una vez que se capturan, se procesan. En tiempo real, se limpian, se agregan y se transforman en data. Y esto es lo que en el argot de Integrate Data, en este caso esta data integrada, es la que sirve realmente para trabajar con el sistema. Por tanto, al final, todas las compañías trabajan con pocos datos. Esos pocos datos es lo que constituye el Small Data. Si el Small Data lo podemos combinar con técnicas de inteligencia artificial, tenemos una herramienta súper potente y súper económica para gestionar el valor que tienen desde el punto de vista de la compañía, de generar valor. Yo soy muy peliculero, me gustan mucho las series. Y no sé si alguno de vosotros habéis visto la serie de Person of Interest. Bueno, pues según esto hay un silogismo que hay datos de interés, datos de interés que muchas veces las compañías no utilizan. ¿Cuáles son los datos de realmente interés que siempre deben estar en la mesa de un CEO, de un CDO, de un CTO, incluso desde el punto de vista de gerencia? ¿Cuáles son los datos verdaderamente importantes? ¿Los sabemos? ¿Los controlamos? ¿Los conocemos? ¿Los podemos incluir en cualquier tipo de algoritmo y podemos trabajar con ellos? La realidad es que no siempre es así, ¿no? Y si la empresa se pudiera tratar como un ser vivo, que prácticamente lo es, diríamos, utilizando el silogismo de la de Lucy, si las empresas fueran inteligentes aplicando técnicas, no solo la inteligencia artificial, sino otras tecnologías, ¿qué reporte, qué valor tendrían en el mercado? ¿Cómo podrían magnificar o, en este caso, optimizar los recursos? Ser inteligente desde el punto de vista empresarial es mejorar todo lo que es la cadena de valor de una compañía. Y muchas veces nos quedamos en la parte, la parte básica, pero no somos capaces de llegar a gestionar la inteligencia de la empresa. Y eso es importante porque ya tenemos muchas ISOs en el mercado. Tenemos, por ejemplo, una ISO que es absolutamente desconocida, la 2546 y la 2547 de Big Data. O tenemos la ISO 22123 sobre Cloud Computing, o incluso la 18577 sobre IoT. Tenemos muchas aplicaciones, muchas herramientas que nos pueden hacer la vida mejor. Tenemos que incluirlas. Tenemos que aportar a nuestro modelo de negocio este tipo de herramientas que también nos van a servir para gestionar, ayudarnos a mejorar todo ese tránsito de información que constantemente fluye por la empresa. Un caso muy sencillo. Una multinacional necesitaba encontrar a un country manager para una nueva filial en Yakarta. Bien, ¿qué es lo que suele hacer una multinacional? Pues muchísimas cosas, ¿no? Una reunión previa de un consejo, envío de circular a unas filiales, proceso de entrevista, envío de candidaturas, en este caso a la sede central en Stuttgart, en Alemania, una preselección de candidatos, una entrevista con un equipo multidisciplinar interno y externo, un candidato final, un nombraviento, ¿no? Esto lo hacen casi todas las empresas grandes, medianas, a día de hoy. Lo siguen haciendo, ¿no? Bueno, lo curioso es que el tiempo final de este proceso medido, se hizo una medición, fue de 53 días, 16 horas y 14 minutos, hasta que se tuvo al candidato, al candidato ideal. Bien, con la aplicación de Small Data y Inteligencia Artificial, solo tardó 14 minutos. Si vamos directamente a los datos, lo importante no es esto, sino que no coincidió ninguno de los candidatos del sistema tradicional con la lista obtenida por la aplicación que incombinaba Small Data e Inteligencia Artificial. ¿Por qué? Porque el sistema evaluaba competencias reales, porque estaba basado en elementos medibles y justificables, porque aprovechaba realmente el FOG, las fortalezas y oportunidades del candidato y minimizaba las posibles debilidades que tuvía. Y, además, tan importante como eso era objetivo e independiente. Es lo que se busca con las máquinas, la robótica, que exista una independencia, una objetividad clara a la hora de que nos ayude, nos aporte a tomar decisiones. Pero si vamos más allá al ahorro de tiempo, vamos a ver cuánto se ahorró la compañía. Pues nada más y nada menos que 15 millones de dólares. 15 millones de dólares y conseguir en sólo 14 minutos el candidato perfecto entre un número de más de 120 candidatos. Esto lo hace la tecnología. Está a nuestra disposición. Lo podemos hacer. ¿Qué esperamos? Porque muchas veces es el desconocimiento y otras veces el pensamiento de que cuesta. Y no es así. Bien, todos conocéis esto, esta imagen, la imagen interior del Titanic, ¿no? El famoso buque que salpó el día de abril de 1912 de Southampton rumbo a Nueva York y que, como todos sabéis por la película Titanic, la madrugada de 14 al 15, de abril náufragó con prácticamente 1.500 muertos, ¿no? Este barco, que hace un silogismo con lo que pueden ser las grandes compartimentos, tenía 16 compartimentos estancos. La capacidad máxima de navegación con compartimentos estancos inundados era de 5. ¿Sabéis cuántos compartimentos se hundieron? 5, efectivamente. Pues, 5 eran los datos para su algoritmo. Un timón pequeño, una velocidad excesiva, una nula visibilidad y, lógicamente, todo aquello que, de alguna forma, aportando riesgo a la compañía, ¿no? En este caso, al buque. Bien, si hiciéramos la probabilidad de que no llegara a su destino, si hiciéramos ese algoritmo, a día de hoy, la probabilidad de que no llegara a su destino era del 95%. ¿Y esto por qué? Porque no había herramientas, ¿no? Y era todo intuición, intuición del capital, por supuesto, ¿no? Y de los vigías que estaban arriba. Bueno, pues, en la parte, en la gestión del small data, TPD, que es el camino crítico del dato. Es decir, la distancia que recorre un dato en llegar a su objetivo. Es decir, hacia donde tiene que aportar valor. En el caso del small data, muy por encima de la tecnología de big data, es 10 veces inferior. Y eso es mucho. Los datos pequeños, los datos que me aportan valor, llegan mucho antes a la organización que toda la gestión del big data, por muy importante que sea. Y hemos visto dos casos, como es el caso de DHL y el caso del IDE. Son casos sintomáticos, pero, en todo caso, es interesante saber que existen, ¿no? Bien, otro caso, muy rápido. Ikea. Invan Kamprak, que fue el fundador de Ikea, que murió en enero del año 2018, decía que la investigación más barata y eficaz que existía era preguntar a cada cliente por qué compraban o no un determinado producto, ¿no? Y eso, precisamente, era ahondar en las percepciones, en las emociones, en las sensaciones del consumidor. Y era la base de una estrategia combinada, además de las tres herramientas que estamos viendo hoy. Small data, large data e inteligencia artificial. Bien, Ikea vende, es una de las grandes corporaciones en el mundo de venta de todos los productos para el hogar. ¿Sabríais alguno decirme cuál es el producto más vendido de Ikea? Pues, realmente, sería difícil que lo supieras. Y otras cosas porque el producto más vendido son, en este caso, albóndigas. Albóndigas suecas, que no son suecas porque la receta es turca. Pero, bueno, en todo caso, 2,5 millones de albóndigas al día en sus casi 340 tiendas. ¿Por qué? Porque este hombre se dio cuenta de que había que atraer en este caso a las tiendas de Ikea, era algo que fuera bueno y que fuera barato. Las famosas albóndigas suecas no llegan a los 2 dólares, un euro y medio. Y muchas familias van a comprar precisamente porque van a comer. Y el coste, prácticamente, es un 90% de lo que le costaría comer en su casa. Bien, lo curioso, que muy poca gente lo sabe, es que estas albóndigas suecas, que eran, digamos, un incentivo, un gancho, aproximadamente, suponían un incremento del 12% de las ventas. Mucho más que una campaña comercial, una campaña de marketing, que una acción de una promoción. Por eso, muchas veces, conocer al cliente es la base de las herramientas de Small Data, ¿no? Bueno, aquí tenía, por el tiempo no es posible, tenía aquí una pequeña presentación de los Simpsons, pero, bueno, no vamos a tener mucho tiempo. Así que lo vamos a dejar. Y, simplemente, ya para terminar, porque estamos un poco en tiempo, la inteligencia artificial puede ser, y posiblemente lo será, clave en cualquier negocio. Es fácil y es accesible. Las herramientas de Small Data pueden ayudarme a situar todos los datos que consideran valiosos en el foco de la estrategia, que es lo importante. Mientras que la Dark Data me va a permitir extraer esa energía de información desconocida que está en la organización, pero que desconozca que lo tenga. Decía, aproximadamente, hace un año y medio, PM, que casi el 80% de la data era data oscura en las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque se utiliza, prácticamente, el día a día. Lo que es contable, lo que es estratégico, lo que es de marketing, lo que es de ventas, y hay muchísimos datos importantes que pasan totalmente desapercibidos. Pero los sistemas no los tratan, no son capaces de recolectarlos. Por eso, esas herramientas de Dark Data, y el caso de la compañía de la startup española, Datumais, servía un poco para entender cómo existen herramientas que nos permiten escarbar hasta el fondo, lo más profundo de nuestra organización, para extraer información que luego, potencialmente, se transforma en conocimiento, en datos valiosos. Incluso hay casos de conseguir clientes nuevos que estaban ahí, estaban, digamos, en el fondo, y no había ninguna manera, ninguna herramienta, ningún RP, ni ningún Big Data, que los sacara, ¿no? Los sacara de esa capa de desconocimiento. Y si no va a contar data, sí ha sido capaz de sacarlo, ¿no? Con el valor que tiene. Que es una inversión rápida, segura, y ridículamente costosa. Ridículamente costosa me refiero a que no es el coste de los 500 millones de euros del IDEN y los 345 millones de DHL, ni por el estilo. Es decir, podemos estar trabajando con esas herramientas por poco menos de 40 o 50 mil euros, y el potencial es enorme. Es enorme porque es una combinación realmente poderosa, ¿no? La inteligencia artificial, que prácticamente está en las capas de casi todas las tecnologías, como blockchain, IoT, Machine Learning, es decir, todas estas tecnologías incluidas Big Data, por supuesto, aportan mucho desde el punto de vista de la gestión de los datos, de lo que pueden hacer los datos por la estrategia. Y siguiendo el principio de la navaja de Ocam, vemos que al final los datos más sencillos son los datos más valiosos. Y ya por último, la IA, Small Data y Dark Data, puede ser la mejor inversión en conocimiento que podemos hacer. No solamente a nivel empresarial, sino que diría a nivel personal, a nivel profesional. Y ya si tenéis tiempo, pues dos recomendaciones. Para mí un libro de cabecera, como es el de Martin Lindstrom, Small Data, es un libro espectacular, que habla precisamente de cómo se puede, las empresas cómo pueden ayudarse de estas técnicas de Small Data y también de inteligencia artificial, para gestionar valores importantes, estratégicos, como pueden ser los clientes, las ventas, la producción y sobre todo no dejarse información valiosa, ¿no? Y Kai Fuli, Kai Fuli porque es un referente, el libro de superpotencias de la inteligencia artificial, porque también se habla del valor de estas herramientas más desconocidas, como es el de Small Data y Dark Data, y que realmente tienen un futuro muy prometedor, combinadas con la potencia y la elasticidad que da esta conocida como inteligencia artificial y lo que le queda. porque a día de hoy todavía no ha explotado, le queda tiempo por explotar, pero sin duda tenemos que apoyarnos en ella para generar valor en esos compañeros. Así pues, muchas gracias, thanks. Pues, muchísimas gracias a ti, Fran Moreno, por esta interesante ponencia y esta interesante charla que nos has traído hoy, perdón, hasta Open Expo Europe en esta experiencia virtual. Algo que nos ha dejado que pensar en replantearnos muchísimas cuestiones en nuestras organizaciones y, oye, como curiosidad, lo del IKEA ha estado buenísimo, ¿eh?, como ejemplo. Salvat, mirad. Así se quedan como muy grabado y buenísimo. Bueno, pues ahora es el tiempo. En los próximos nueve minutos que quedan de las preguntas aquí en directo. Ya tenemos dos en el apartado de Q&A del chat. Las vamos a contestar ahora, pero también recordar a nuestros amables participantes que pueden interactuar en la mesa en la que estén. donde están, activan la cámara, activan el micro y pueden comentar cualquier cosa con los participantes de esa mesa solamente de lo que nos ha comentado Fran Moreno o de cualquier otra cosa que quieran comentar entre ellos. Pueden cambiarse de mesa y, sobre todo, pueden asistir a la mesa Q&A que, dentro de un momentito, cuando Fran se baje del escenario, la tendrán en la parte superior derecha y allí podrán comentar cualquier cosa sobre esta interesantísima ponencia de Fran Moreno, como combinar inteligencia artificial con small data, como herramienta de valor empresarial. Algo de lo cual, a buen seguro, hemos aprendido mucho y te damos muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros porque compartir el conocimiento nos ha enriquecido. Pasamos ahora, Fran, si te parece a las dos preguntas que tenemos en el Q&A. Sí. Pues, perfecto. Gracias, Paco. Empiezo por Mónica. Efectivamente, las microempresas quizás no tienen esos 50.000 euros que comentaba. Realmente, hay mucho. Las microempresas pueden hacer mucho con poco. Me explico. El IA, la inteligencia artificial, está prácticamente en herramientas de productividad, voy a decir, una que es muy conocida, como es Power BI. Power BI es una herramienta de Microsoft que incorpora un módulo. Y que sustituye a la cantidad de tablas dinámicas de Excel que muchas empresas a día de hoy siguen trabajando con ellas, ¿no? Una herramienta como Power BI permite excavar directamente mucha información y permite parametrizar informes de una forma mucho más sencilla, en tiempo real, crear paneles. Y eso no cuesta 50.000 euros. En este caso, cuesta 9.95 por puesto. 9.95 euros por puesto. Es decir, que lo que es la inteligencia artificial aplicada, nosotros no compramos. Nadie compra inteligencia artificial. No se compra en un bazar. No se compra en ningún sitio. Se compra en las herramientas. Se compra en el hardware que contiene ese software, ¿no? Entonces, está ya presente. ¿Qué hacemos simplemente? Pues, a través de un modelo como puede ser un cross computing, podemos utilizar el poder que tiene de escalar con una pequeña aplicación de inteligencia artificial y utilizar el small data, que son los datos que yo puedo visualizar. Y digo esas herramientas, y digo como ClipView, puede decir Pentaho, puede decir muchas de ellas, que a pequeña escala están incorporando IA. Y lo que hacen es utilizar los pequeños datos. No utilizan grandes técnicas, no utilizan, pues, un big data espectacular, pues, tienen que programar. Incluso hasta puedo decir que el propio R o Python, que son herramientas de programación que se utilizan mucho ahora mismo, son verdaderas exponenciadores de las herramientas de small data. Por tanto, no son los 50.000 euros que he puesto como referencia si se quiere hacer desde cero, pero podemos partir de una ciencia incluso muy inferior. Y en cuanto a Francisco Martín, o Martín, ampliarnos algo sobre EVE. En este caso, OIF. Este caso es muy interesante porque estas plataformas existen, muy pocas personas las conocen, ¿no? Estas plataformas lo que hacen es inferir, introducir modelos de caos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que, por ejemplo, si se produce, pues, una erupción volcánica, ¿qué pasa? Pues, los aviones no pueden volar. Pero no solamente que no puedan volar los aviones, sino que hay que cerrar fábricas, hay que cerrar restaurantes, hay que cerrar colegios, hay que cerrar todo porque no se puede decir. ¿Qué ha pasado en España? Ha pasado en muchos países. Esos modelos no se utilizan nunca y son modelos de estresamiento muy importantes para ver cómo mi empresa o cómo mi negocio o cómo mi sector podría verse alterado con esto. De hecho, con el tema de la pandemia del COVID, ya con el SARS, ya había herramientas que existían de este tipo para ponderar posibles situaciones que se llaman de riesgos extraordinarios, riesgos bajadosos o riesgos complejos que pueden existir. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, si quieres más información, a través del correo electrónico yo te puedo enviar toda la información. Es una plataforma muy potente y la están utilizando compañías relacionadas con el transporte, la logística y, por supuesto, la aviación, ¿no? O sea, que están ahí. Pues como bien ha dicho Fran, puedes contactar con él a través de todos sus medios de contacto y ampliar todas las informaciones que a buen seguro van a ser muy interesantes para muchos de nuestros asistentes a esta sala IBEXA de Open Expo Virtual Experience. Fran, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Como siempre, te agradecemos muchísimo que estás dispuesto en cualquier momento a atender a la llamada de Open Expo para compartir tu conocimiento que es mucho y todo ese bagaje que nos puedes aportar y que a buen seguro has aportado a todos los asistentes, que también han sido bastantes. En esta ha sido una de las salas más animadas, si no la que más en esta tarde, en esta sala IBEXA en la que hemos dedicado a la inteligencia artificial. Pero esto no acaba aquí porque hasta las 8 de la tarde, todavía nos queda algo más de un cuarto de hora para poder ir a la mesa Q&A donde tú estarás dentro de un momentito, te situarás en cuanto ya te bajes del escenario y pueden compartir de nuevo los contenturios contigo cualquier cosa que quieran. Y recuerdo también, dentro de las mismas mesas pueden ir cambiando de mesa, pueden ir encontrándose con personas conocidas o personas de su interés y sobre todo pueden seguir haciendo cuestiones y preguntas a Fran Moreno al que le volvemos a agradecer muchísimo su participación en esta tarde, Fran. Pues así llegamos, no al final, porque todavía nos queda hasta las 8 de la tarde, al final de las ponencias, pero todavía nos queda un ratito para el networking. Vamos a estar por las mesas, os vamos a compartir y vamos a preguntar a Fran Moreno, a preguntar, a felicitar, en fin, a solicitar cualquier tipo de información en esa mesa Q&A preparada para ello. Gracias a Fran, gracias a todos los asistentes. Hasta las 8 de la tarde, hora central de Europa, hasta las en punto, en cualquier parte de América, que sabemos por el chat que muchos amigos de América hemos visto Ecuador, Colombia, Brasil, Estados Unidos, nos están siguiendo también, afortunadamente, esto tiene la experiencia virtual, pues hasta las en punto de cada uso horario. Estaremos todavía con la plataforma abierta para poder seguir interactuando y mañana también más en la tercera jornada de Open Expo Virtual Experience en esta sala IBEXA y en los cuatro trajes que hay abiertos, consulten la agenda en OpenExpoEurope.com. Muchísimas gracias, Fran, muchísimas gracias a todos y continuamos en cada mesa y en la Q&A hablando con Fran o hablando con los asistentes que ustedes quieran en el networking que tenemos en los próximos 15, casi 17 minutos. Gracias. Gracias. Bien.